Este mamabicho ya me cansó, pa' las perritas quieren hueso. Quiere que el ayer neva el tubo de leche, quiere que el ayer neva el tubo de leche, quiere que el ayer neva el tubo de leche, quiere, 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 quiere. ¿Qué te pasa mami, tú estás bien locani? Vámonos esta noche tú y yo a Fuegoni. ¿Qué te pasa mami, tú estás bien locani? Estás de suerte porque, estás de suerte porque debo a dar fuerte, debo a dar fuerte, debo a dar fuerte, debo a dar fuerte, debo a dar fuerte. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así, subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil. Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir, nunca me puedo dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga, a la ladero le compramos los erros y los hagas. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Perra, crush, moña, crush. Yeah, fue difícil pero lo logramos. Perra, crush, moña, crush, moña, crush. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah, yeah. Por eso es que yo ando con mi ganga, a la ladero le compramos los berri y los hagas. Se te sienta en el cuello, te mueres y trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío. Pero yo creo que es picante, con lo sé que estamos fríos. Las que me escuchaban antes ahora me piden hasta el trío. Aquí estamos bendecidos. Están buscando money everyday, everyday. Shooters que nos vayan, quomo play, quomo play. La baby se juegan cuando llegamo, tiramo la pa'ca de mil. Tú no puedes vivirle así. Como ven la grill, el traco te pone a dormir. Llegar al millón, era mi ambición. Mira cómo es la vida, ya pase de lo. Desde el barrio brincamos para univision. ojalá estuvieran los poderes que están en prisión. Todas las perritas quieren hueso. Quiere que la llenme el tubo de leche. Quiere que la llenme el tubo de leche. Quiere, 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 quiere. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hey, si yo soy un caballoni, y ustedes para mí son simples ponis. Ponis, 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 ponis. Ustedes no pueden conmigo, no me des cojones. Ponis, ponis, el tsunami ni tú te pones en cuadrín y yo te rompo el A. Dímelo papu, esto es muy fácil.